Óptica La Nacional está en Santiago, en El Salvador, Cucurulo, 101 con el teléfono 809-582-1601. Todas las junturas, gafas modernas a muy buenos precios. Examen de la vista. Ahí está el amigo Blas Cava. ¿Ya está ahí nuestro amigo? Sí, aquí está. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Francisco? Todo bien, gracias a Dios. ¿Me escucha ahí? Sí, qué bueno tenerte, aún sea por esta vía, por Zoom. Quiero enviar un saludo a tu esposa, a tu madre, a todos tus familiares que siempre están en sintonía con nosotros. Y tengo una queja. Estuviste en Nueva York y ni un jabón me trajiste. ¡Ay, Dios! Francisco, adelante, Tacón. Así es. Con nosotros se encuentra el magistrado procurador fiscal del Distrito Judicial de Santiago, José Francisco Núñez. Pues con él nosotros vamos a tener un interesantísimo conversatorio sobre distintos tópicos, distintos temas. temas que van en muchos órdenes, sobre todo acerca de cómo va el control de la sociedad dominicana con respecto al toque de queda, entre otros temas más. Buenas noches, mi querido. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos esos hermanos. Bendiciones para ese público maravilloso. Y todos ustedes que siguen haciendo el programa. Por aquí, ¿verdad? En Francisco. Qué gusto. Bueno, Francisco. Hay problemas graves con el toque de queda. ¿Qué está pasando? La gente no quiere obedecer. La gente anda en las calles. La gente hay, sobre todo, se han puesto de moda las fiestas clandestinas. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando? Mire, el general Teng y quien le habla, vamos a decir, los fines de semana se nos multiplica el trabajo. Porque usted sabe que los fines de semana el toque de queda mayormente a las 7 de la noche. La fiesta clandestina, nosotros tenemos un equipo de gente. Usted sabe que ahora la anuncian por las redes sociales. Nosotros tenemos técnicos que trabajan en redes sociales y la información no llega por una guía o por otra. Y la estamos, vamos a decir, porque lo que estamos preservando es la vida de cada ciudadano. Y dándole cumplimiento al decreto del señor presidente de la República. ¿Qué es lo que buscamos? Preservar vida. Preservar vida es lo más importante. Pero en estos días me quejaba porque yo digo, ya ellos, pagar la multa como que no le hace nada. Porque hemos tenido, vamos a decir, las últimas dos semanas que todos los días manejen siempre 60, 70 personas por haber violado el toque de queda. Sobre todo los fines de semana son los días crudos y sobre la fiesta clandestina. Dicen los músicos cuando lo agarramos que no es que ellos no hacen fiesta clandestina. Es que aquí la estamos persiguiendo, eso es lo que ellos no han dicho. Parece ser que en otra provincia, no sé qué está pasando, pero nosotros la estamos persiguiendo aquí. Y fruto de eso, ustedes ven que hemos prestado ya unas cinco fiestas, cinco lugares con fiestas clandestinas. En el fin de semana fueron dos lugares. En Amacé y una especie de bar que se llamaron Amacé. Este es nuestro trabajo y seguimos luchando para mantener la ciudad en paz. Magistrado, una persona es, vamos, atrapada en medio de un toque de queda, sin tener el permiso de circulación en esas horas especiales. ¿Qué ocurre posteriormente con esa persona? O sea, ¿cuál es el sistema de consecuencias que ocurre respecto a esa persona? Mire, el sistema de consecuencias, lo primero es que esa persona va a amanecer detenido en uno de los cuarteles que tenemos destinados para él. Tiene la Policía Nacional al otro día de la mañana, entonces tiene que pagar una multa. O sea, dependiendo las circunstancias en que fue apresado, si esto queda pura y simple, las multas oscilan de dos a tres mil y llegan hasta cinco mil pesos. Ahora, si es en una fiesta clandestina, y es bueno que se sepa, cada propietario de esa fiesta clandestina se le ha impuesto diez salarios mínimos, que son ciento diez mil pesos. Y ellos lo han pagado. O sea, ya nosotros lo único que tenemos la multa, a los músicos le ponen entre cinco y diez mil pesos. Y la pagan porque han seguido deshaciendo las autoridades. Y nosotros le hacemos un llamado. Esta noche, un grupo de músicos pidió una reunión con nosotros mañana, no sé qué van a hablar. Yo le dije que sí, mañana, Dios mediante, nos vamos a reunir con varios músicos. Y quiero escucharlo a ver qué es lo que ellos están planteando, porque usted sabe que no es fácil agarrar lo que lo agarren toda la semana y que estén pagando multa. Parece ser que ellos no quieren eso. No, y la situación de ellos es muy difícil. Ellos, los músicos, no los jefes, están pasando hambre, porque no están produciendo, no están trabajando, entonces ya están desafiando a las autoridades. Esos son los músicos. Pero hay gente que no es música, no tiene por qué salir a la calle, como el caso de una joven, a ver si la ponen ahí, que no sé dónde estaba ella. Era después de las siete de la noche. Esa muchacha, eso fue en Santo Domingo, que le iban a llevar el carro e hizo un show. Eso es diario, no solamente se trata de las fiestas clandestinas, también de la gente que no está haciendo en la calle. Mire, nosotros le hacemos un llamado principalmente a los jóvenes, que los jóvenes, ese espíritu de juventud que todos lo hemos tenido, pero cuando nosotros fuimos, teníamos ese espíritu de joven, no existía esta pandemia. Y los hospitales ahora los que están llegando ya no son las personas de más de 35 años, es de menos de 35 años, porque los jóvenes están desafiando la enfermedad y desafiando la autoridad. Lo penoso de eso es que ese joven que está aglomerado, que está en una fiesta clandestina, le puede enfermar a su madre, a una hermana o hermano, a su padre, y puede llevar una tragedia a su familia. Por eso le hacemos un llamado principalmente a la familia dominicana, que cuide a su propia familia. Y cuidándonos todos, vamos a tener, esta pandemia va a bajar, vamos a tener un rebrote. Y nosotros estamos siempre, Dios mío, ¿cómo va a ser en diciembre? Nos preguntamos eso, los que trabajamos en esto. Si esto es ahora, diciembre no sé qué va a pasar, de verdad, porque parece ser que ya la gente, y eso hay que entenderlo, parece ser que ya está como desesperado, porque quiere salir a las calles. O sea, no sé qué va a pasar de aquí a diciembre, pero de verdad es una situación bien difícil la que estamos viviendo, pero nada más no somos los dominicanos, es un mundo entero. Y también muchos nos critican a los fiscales, principalmente a Santiago y a General, cuando usted ve actos de políticos que se reúnen todos y dicen, ¿por qué ahí ustedes lo van y lo agarran? Y quizás tienen razón, eso es verdad. Porque nosotros, nosotros le decimos, nosotros estamos en Santiago, nosotros no somos nacional. Ya esos eventos que se hacen fuera de Santiago, y eso es capaz de nosotros. Bueno, muy buena noche, licenciado, doctor, José Francisco Núñez, nos alegra mucho tenerlos con nosotros. Un placer, hermano. Así es. Hay una situación que es una papa caliente que usted tiene en su mano, aunque yo lo he escuchado hoy en distintos medios, pero hay mucha gente, mucha televidencia de este programa que quizás no la conoce. Me refiero a la tragedia que hubo aquí en La Peña, la que se refiere a La Peña, desde 16 al medio, donde la embasadora de gas hizo explosión y fue el drama, a mi juicio, yo tenía años, añales, que no contó una tragedia de esa magnitud, principalmente por los niños que murieron. Bueno, hay una situación en sus manos ahora mismo. ¿Cuál es la situación fiscal que hay y en qué usted cree puede parar este proceso que usted tiene en su mano con ese caso? Mire, en Santiago, como siempre, nosotros, en la ciudad de Santiago, desde que llegamos nos hemos caracterizado por tratar de aplicar lo que manda la ley. Nosotros lo que hemos hecho en este caso es aplicar la ley. Una comisión que la magistrada Jenny Berenice Genoso no encabezó a quien le habla, conjuntamente con varios fiscales, el magistrado Miguel Ramos, los fiscales de homicidio, el director técnico de fiscalía, el director de la DNC de aquí, y empezamos a hacer la investigación. Felizmente ya concluimos, ya he sabido por todo el mundo que cuatro personas están privadas de libertad, ya depositamos medidas de coerción en contra de esas cuatro personas, por homicidio involuntario, que eso está tipificado, que tenemos hasta con que abogado en el 3-19. Mucha gente dice, oh, pero ellos no estaban ahí. Claro que sí, porque hubo una falla humana y una falla mecánica. Y en el derecho civil se da la relación de comitente y prepose. Ellos serían comitentes de su prepose en materia civil. Pero en materia penal existen los tipos de hechos, o sea, el delito de acción y el delito de oposición. Cuando usted tiene el deber de cuidado, que así es que se llame en teoría del delito, porque aquí no es algo típico como el homicidio común que la gente llama. El deber de cuidado es que si usted, por ejemplo, para que la gente entienda, su deber de cuidar a una persona que usted cuide, de darle medicamento todos los días a las 10 de la mañana, y usted no le dio el medicamento a las 10 de la mañana, la persona a las 11 de la mañana muere, usted es responsable de homicidio, porque si usted le da el medicamento a esa persona no muere, y usted tenía el deber de cuidar a esa persona. Eso pasa también con los que trabajan en clubes, seguridad de salvavidas de piscina. ¿Cuál es el deber del que cuide su oficina? Deber de cuidado. Usted manda a su hijo seguro que se bañe en la piscina de los clubes, porque es un salvavidas. Si el salvavidas descuida y un niño muere ahogado, Dios libre, una tragedia de esa manera, entonces lo del propietario del club y conjuntamente con el salvavidas son responsables de homicidio por omisión, homicidio negligente, como tal vez el 319. Y eso es lo que le estamos imputando a los propietarios de la planta de gas y a las víctimas, y a los técnicos de la misma. Pero ahí están los técnicos, los que se encargan, pero no los dueños. Sí, claro. También están el dueño o los dueños. ¿Cuántos dueños son? El presidente. Doña Vega, el gerente y el presidente están presos. El presidente es el dueño. Sí, porque es una cooperativa, pero una cooperativa un poco extraña, porque en 40 años solamente ha crecido con 91 miembros, 91 socios. No crece la cooperativa, usted ve. En 40 años solamente tiene, y siempre en la asamblea son las mismas personas. ¿A qué a qué tú te refieres cuando dices que es un poco raro? Sí, porque... ¿Las cooperativas crecen? Las cooperativas tienden a crecer y ellos no tienen cómo demostrar para usted ingresar a esa cooperativa. Ahí van a salir cosas que después más adelante nos daremos cuenta, porque estamos haciendo un gran trabajo en el Ministerio Público, este gran equipo, y la institución, una vez más le da respuesta a un caso sonoro en Santiago. Usted sabe que el caso de la Junta, también la gente puso muy en duda que ese dinero apareciera, y gracias a Dios y a ese gran... ¿Apareció? Apareció, y en este caso es la primera vez República Dominicana que por esa causa están privados de libertad los propietarios de plantas de gas. Eso es un relajo aquí, cada rato. Todo el mundo sabe la tragedia, dicen que van más de 30, pero es la primera vez en República Dominicana que caen los propietarios de embasadoras de gas. La primera vez y es aquí en Santiago también. Se le va a conocer medidas de coerción, vamos a pedir prisión preventiva, o sea, la pedimos porque ya está depositada la medida de coerción. Maestrado, en caso de ser encontrados culpables bajo la tipificación de homicidio involuntario, ¿cuáles penas podrían acarrear? Usted sabe que ahora lo que estamos trabajando por la medida de coerción, porque el 319 prácticamente no conlleva la pena gravosa como el homicidio per se del 295. La pena no es ser de nunca, de dos años, pero es lo que tenemos hasta ahora, es lo que tenemos, es nuestra normativa, usted sabe que una normativa es obsoleta, una normativa que es del siglo XIX para tratar esto del siglo XXI, usted lo sabe. Entonces, pero nosotros le decimos a los familiares que eso es las nuestras leyes y tenemos los familiares también contentos, han pasado ya dos veces por la oficina y ellos se sienten que se está haciendo justicia, porque ellos pensaban que no se iba a hacer justicia y estamos trabajando en eso para que ese caso llegue hasta el término y trabajamos para lograr una condena, no importa el tiempo, pero hay que crear un precedente y eso va a ser un hito en República Dominicana y espero que de ahora en adelante todo el que se dedique a ese tipo de negocios trate de pensar más en la seguridad del ciudadano para evitar que sean causados por el delito de omisión, porque ellos tienen el deber de cuidar cuando la gente va a echar un combustible, lo que está comprando es confianza, porque usted cree que si la gente sabe que una planta tiene problemas va a entrar, no va a entrar, ellos venden con confianza, ellos tienen el deber de cuidar y eso es lo que ha fallado, ahí. Francisco, cuando el presidente Luis Abinader hablaba de extendió el horario antes de extenderlo, también lo extendió para los delíveres, los restaurantes que dan servicio de noche porque la gente estaba desesperada, entonces, en cautiverio y con hambre, se autorizó a los delíveres seguir funcionando en el toque de queda, pero ahora lo que vemos es que aún con el permiso son agarrados, ellos tienen miedo de poder salir a hacer su servicio, pienso que hay una pausa, déjame ver, después de la pausa, después de la pausa. Ok, ok. Bueno, seguimos, seguimos, decía al fiscal que hubo un decreto antes de extenderse el horario a solicitud de muchas personas que no tenían cómo comprar nada y encerrados le daban hambre, entonces, el presidente Luis Abinader autorizó que los restaurantes funcionaran hasta las 11 de la noche solo para llevar y bueno, y los delíveres que trabajan en esos restaurantes pueden funcionar, sin embargo, hay muchos delíveres que lo detienen aún teniendo su permiso porque ¿qué es lo que está pasando? Mire cuál es la situación doña Vélez, que es que no tienen permiso, usted sabe que ahora muchos muchas personas falsifican mucho de los permisos, pero nosotros lo que menos nos llega es delíveres por la mañana, nunca tenemos delíveres, mayormente son gente que andan deambulando por la calle, si son delíveres nosotros inmediatamente ni siquiera multa ni nada, o sea, tanto la policía nacional que dirige el TEN ahora y nosotros los delíveres ni paramos delíveres, ni se paran los que trabajan a miembros de la prensa, ni personal médico, ni los camiones que transportan alimentos, porque tienen que tener un permiso, que es la situación que muchas personas se están disfrazando a través delíveres para salir a la calle, también hemos agajado mucho delinquiendo, que quieren hacerse pasar por delíveres, también es una modalidad, nosotros los parámetros que está legalmente, que los cambiamos, porque eso tiene un código de baja, todo el que está legalmente no amanece el precio, ahora lo ilegal amanece el precio. ¿Y cómo se consigue un permiso? Porque me dicen y nosotros mismos hemos solicitado para el personal nuestro y no hemos podido. En el ministerio, en el ministro administrativo de la presidencia y eso se solicita. Nosotros lo hemos hecho y todo el mundo y dicen que ya no están dando permiso. Que no están dando, pues mire, usted me ha dado una buena nueva, nosotros vamos a tratar entonces de hablar con la gobernadora Rosa Santos que es quien representa el Poder Ejecutivo y ya también va a salir a dar una respuesta, pero esa es la vía expedita y nosotros ya tenemos que está codificado y nosotros escaneamos el código hasta con el celular y nos dice si es falso o es verdadero y muchas personas también lo estaban parqueando y por eso muchos amanecían presos o tenían el permiso vencido porque cada vez que el señor presidente por ejemplo solicita lo del toque de queda hay que renovar el permiso porque el permiso es para solo mientras dure el toque de queda en el cual se dio cada vez que hay un nuevo pedimento al congreso para el toque de queda hay que renovar el permiso ¿cuál es la situación de los periodistas con el permiso con el carnet porque también hay denuncias y no solamente denuncias pruebas contundentes de una muchacha eso no ocurrió aquí en Santiago eso ocurrió fuera de Santiago que salió herida y muy mal herida mire los periodistas siempre que el periodista es un servidor social no el periodista anda que anda trabajando no tiene o sea nosotros no hemos tenido nunca un periodista detenido que aquí en la base nunca lo hemos tenido un periodista porque al igual que los médicos las enfermeras porque andan haciendo una labor andan haciendo un trabajo y gracias a Dios que los periodistas mire yo no tuviera ni siquiera este canal entonces el periodista que anda trabajando no tiene ningún tipo de problema yo le digo por Santiago aquí en Santiago no han tenido ningún problema y si lo han tenido mayormente me llaman porque mi teléfono todo el que me ha llamado lo sabe está siempre disponible y se resuelve inmediatamente porque usted sabe que también hay policía que desconoce quién es un periodista menos que usted no sea figura pero hay muchas personas detrás de ustedes por ejemplo camarógrafos los tramoyistes ese tipo de gente que dicen que trabajan para la prensa siempre que andamos en la calle le damos luz verde pues se pueden ir para su casa solamente con el carnet de prensa o de filiación a un medio de comunicación se le permite el tránsito es necesario el carnet de prensa está con porque por ejemplo este es el canal de ustedes el canal 19 hay personas de ustedes que están haciendo un trabajo y eso es otro para ustedes poder salir en la imagen pero esas personas no son periodistas pero trabajan para los medios de comunicación entonces la empresa debe de dotarlo de su carnet y llame a este número porque nosotros lo que hacemos es que llamamos porque muchas personas están utilizando esta viata para delinquir y andar de noche y muestran carnet que es lo que debe hacer la empresa al que dos te den un carnet yo me voy más lejos hasta puede mandar el listado tanto a fiscalía como a policía mire este es el personal este es el personal que labora y no será molestado nunca porque que es lo que se busca con esto cuidar al mismo ciudadano porque usted se imagina que usted esté en su casa que no está violentando el toque de queda hay un grupo de personas en la calle tomando alcohol divirtiéndose y muchos lo utilizan hasta para hacer para cometer delitos de noche porque van disfrazados de que con un carnet de delivery de muchas cosas eso es bien para cuidarnos todos que esto tiene las reglas claras magistrado en los últimos días con respecto al toque de queda nosotros hemos venido observando que personas no quieren no solamente respetar el toque de queda sino que enfrentan a la policía de una manera violenta y agresiva con respecto a ellos existen otras consecuencias además de pasar la noche preso en un destacamento mire toda aquella persona usted lo sabe como abogado es una una rebelión contra la autoridad y eso es un delito en nuestro código penal no solamente eso todo el que agreda a un policía inmediatamente se manda a alguien así y por agresión y rebelión porque todo delito en contra de una autoridad que esté reconocida y representada porque los policías no andan metidos de civil los fiscales andamos con carnet con goja identificado el que agreda a una autoridad sabe que va ya no va a ser por el toque de queda sino se le va a imputar un delito rebelión policial agresión autoridad en nuestro código tiene tres tipos penales que se le pueden imponer a una persona que agreda a un policía o a un miembro del ministerio público que estemos trabajando o sea ahora usted me dice que fue que el policía estaba tomando bebida alcohólica vestido de civil o el ministerio público ya usted dice no porque andamos trabajando ese uniforme la policía nacional merece respeto y los ciudadanos tienen que respetarlo porque eso es lo que tenemos cuando una persona le pasa algo lo primero que hace es llamar a la policía esos son héroes los policías de nuestro país son héroes usted sabe lo que desde el mes de marzo nuestra policía no ha descansado un día todos los días todos los días cuidando a la ciudadanía y esos héroes ahí 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 y exponiéndose y exponiéndose que le dé el coronavirus ese exponiéndose que le dé el coronavirus pero también el policía tiene hijo el policía tiene madre el policía los derechos que el ciudadano dice tener cuando lo paramos también lo tiene el policía entonces el policía que merece respeto es uniforme tenemos que respetarlo y si queremos como país seguir creciendo tener que aprender a respetar las autoridades y eso debe enseñarse hasta en la escuela pública muchos dirán bueno pero es que pero imagínese un policía trasnochado amanecido y que usted le vaya a agredir la acción es transreacción la acción tras reacción pero esos héroes que se llaman policía nacional gracias a Dios que todavía ellos seguimos trabajando en la calle para que la ciudadanía pueda dormir tranquila en su casa porque si no fuera por la policía esta pandemia en este país el país no pudiera contener la pandemia si no fuera por la policía nacional y los miembros del ministerio público que también tienen familia y andan en la calle con mire eso del monumento por ejemplo el domingo eso parecía una ola humana inmediatamente nos llamaron ayer tanto el general movimos cielo y tierra y el monumento a las 7 y 20 minutos ya estaba limpio y eso parecía un mar humano el monumento en el día de ayer a propósito bueno es muy difícil claro mire yo quiero también aprovechar su presencia para conocer el curso de un caso muy sonoro que no solamente fue un escándalo de de gran magnitud en Santiago sino en el país y aunque hubo una medida una variación de medida uno quiere saber en qué es el proceso y cómo va el caso del canti del payaso ya ese caso tiene una acusación usted sabe que los tribunales cambian la modalidad de presenciar a virtual ya estamos volviendo a la virtualidad y ya ese caso depende ya todo lo que los casos que sonoro ya están en manos de los juventes todos esos casos ya tienen acusación incluso hasta el caso que mencionamos de la junta ya se presentó la acusación pero ahora ya depende del poder judicial porque los procesos tienen varias etapas la medida de coerción que es la más popular ahí estamos iniciando el proceso pero después de la medida de coerción viene la audiencia preliminar viene el juicio de fondo después viene la etapa de los recursos y después viene la etapa de ejecución de la pena o sea cuando en un proceso tenemos medidas de coerción vamos a la primera etapa y son cinco etapas pero es la más popular y la gente entiende que cuando a alguien le varían la medida o no le ponen prisión preventiva el caso termina ahí eso no es cierto porque en nuestra normativa procesal penal un proceso tiene cinco etapas y cada etapa es diferente una de otra pero el ministerio público ha perdido el control o contacto con esa persona no tiene la fiscalización para que se mantenga en el país y acuda cuando se ha citado cuando usted se refiere a perder el control de personas ¿a qué se refiere? me refiero me refiero a que él no está preso a él se le impuso una una garantía económica ¿verdad? ¿a quién? a Kanki al payaso ¿y cuándo le variaron las medidas? yo estaba parecido estaba fuera del país él le pusieron una medida él le varía la medida de corrupción sí sí pero fue como 40 millones que le pusieron magistrado le variaron la medida de coerción pero de imposible cumplimiento de imposible cumplimiento eso es lo que quería decir estamos hablando que los millones que le pusieron es como si fuese una prisión 40 millones mucho o sea le pusieron mucho dinero él sigue detenido hermano él sigue detenido con relación a un cierre de un prostíbulo en Tamborí ¿por qué fue? ¿no pueden funcionar con esta pandemia los prostíbulos? usted sabe que los prostíbulos se toma rom y ya estaban violando el toque de queda se apresaron vamos a decir algunas damas y jóvenes ahí ya usted sabe como usted habla prostíbulo usted entenderá la imaginación qué pasaba ahí usted me entiende y por eso fue que se cerró bueno por último mañana taco así es magistrado volviendo al tema del toque de queda apelo al magistrado Francisco Núñez como como catedrático como académico para para la siguiente pregunta porque y vuelvo a retomar nuevamente la pregunta que hice hace unos minutos atrás donde vemos como las personas en las calles no respetan a las autoridades como estudiosos de los procesos sociales a qué se debe de que se le ha perdido autoridad a la autoridad bueno eso es un fenómeno social que nosotros no sé algún sociólogo tendrá que en la pandemia algún estudioso de la conducta humana tendrá que estudiarlo porque porque es difícil para mí en mi yo interior como que yo va a agredir a un militar que tiene un arma de fuego que tiene un uniforme eso es digno de que es un fenómeno social que es digno de que se ha estudiado que es digno de que se estudie pero esos son casos más aislados que otras cosas usted sabe que ahora como estamos en la era del conocimiento y en la esta era de la comunicación que ha revolucionado incluso la forma de trabajo la forma todo se graba y un policía hace mil actuaciones buenas y usted sabe cuál es la que se van a ver en donde el policía que es un ser humano se equivoca por luego uno y si usted ve en la de las policías tenemos más de 30 mil miembros y cuántos casos usted escucha tenemos miembros de familias de 4 y 5 y de 4 y 5 hay uno que hace cosa incorrecta y hay 4 buenos imagínese una familia de 32 mil miembros esos son casos más aislados que otras cosas hasta también son un poco las personas que respetan a los miembros de la policía pero esos son los casos que suenan los casos que más suenan pero es digno de que se ha estudiado por alguna persona que estudie la conducta ya que los fenómenos sociales van cambiando de acuerdo a muchísimas cosas y la pandemia es muy poco lo que va de pandemia para estudiar los eventos sociales que se van dando y cómo se ha modificado la vida del ciudadano pero ahí no sé vamos a decir no tengo algo conclusivo para su pregunta hay una nueva generación general de la república del asento de don Luis Sabinader como presidente de la república y hay de hecho una nueva orientación sobre la base de retomar casos como el caso por ejemplo de Brest como es la investigación de las declaraciones juradas de bienes etcétera pero eso se circuncribe a la capital al distrito o aquí en Santiago hay algún reflejo en esa dirección sobre la declaración jurada entre otros me refiero la relación de la nueva procuraduría con la gestión suya en torno a la persecución de la corrupción administrativa claro que sí mire nosotros somos un equipo el ministerio público es un solo cuerpo un equipo y los lineamientos que tenemos de la magistrada Miriam Germán Brito y de la magistrada Jenny Berenice es donde quiera que esté la corrupción administrativa nosotros la perseguimos la procuraduría tiene un gran equipo muchos fiscales valiosos que fue reforzado el peso fue reforzado con vamos a decir con de la con fiscales capaces profesionales probos para perseguir ese flagelo de la corrupción que entiendo que como país no está haciendo daño pero la no la misma tenemos comunicación directa no no presencial por la misma pandemia pero sí cualquier situación cualquier caso siempre se trata por la misma vía que estamos nosotros ya sea por Zoom nosotros tenemos mecanismos internos de comunicarnos y la relación es muy buena y muy y muy armoniosa entre la fiscalía de Santiago y la Procuraduría General de la República y con quienes dirigen la Procuraduría General de la República también bueno pues muchas gracias muchas gracias fiscal muchísimas gracias bendiciones a todos ustedes y que Dios les bendiga siempre sigan para adelante amén muchísimas gracias al magistrado José Francisco Núñez procurador fiscal del Distrito Judicial de Santiago él ha estado con nosotros nosotros privilegiados con esta presencia por medio de la virtualidad y bueno le agradecemos por el gesto de su atención nos vamos a un breve contacto con la publicidad y regresamos en breve con la publicidad con la publicidad con la publicidad y regresamos